Yo tenía 15 años, ella tendría 26, yo era apenas un chiquillo, ella, toda una mujer, vivía frente a mi casa, y que dicha para mí, oírla decir buenos días, después, verla sonreír, una tarde ella me llama, y me dice, ay por favor, vi una rana en la cocina, y yo, le tengo pavor, ese día como a un héroe, me hablaba, y hasta me contó, alegrías y fracasos, y por qué se divorció, me dijo que me sentara, que iba a colar café, salió rumbo a la cocina, y ahí sí que me arrebaté, pues solo en ella veía, su sonrisa tan hermosa, pero al verla caminando, aquello era, una diosa, al otro día me invita, a cenar, hizo pasajo, pero creo se le fue, la mano, echándole ajo, ya terminada la cena, sale del cuarto en refajo, yo, muy nervioso me pongo, se acerca y me da un abrazo, y cuando me habla, les juro, aquello era, puro ajo, a mi casa fui a la ducha, agua, jabón y estropajo, lo juro desde ese día, que odio, le tengo al ajo. ¡Gracias!